Tendré una felicitación por parte de toda la conducción de la universidad, señor rector, vice-rector, todos los secretarios de rectorado, a esta nueva conducción. Todo evento democrático siempre es una alegría, siempre es bienvenida. Y nosotros entendemos que, o pretendemos, o esperamos que sigamos de alguna manera en la misma línea en que estamos trabajando. Esto es, seguir trabajando desde el diálogo, seguir trabajando desde el consenso, seguir trabajando desde el debate, tratar de generar encuentros y puentes que nos permitan encontrarnos y acordar las cuestiones que necesita la institución universitaria. Y, por supuesto, plantear, al igual que la organización gremial, como un objetivo sumamente importante y primordial, que todos los trabajadores se sientan satisfechos, contentos, contenidos por la institución y que puedan alcanzar los derechos que les corresponden. Entendemos que este año no va a ser un año fácil, así que, bueno, reafirmar ese compromiso que tenemos desde la conducción y que hemos venido demostrando durante todo este tiempo, como decía recién, al diálogo, al debate, al acuerdo y al consenso. Por supuesto, son muchos los frentes, pero en este 2022 la gran apuesta es volver a la presencialidad y, más que nunca, estar en articulación con los docentes que están a cargo de las aulas. La gran apuesta es la presencialidad, pero sin perder de vista que la virtualidad existió y de que hay elementos sumamente interesantes y útiles e importantes a rescatar de ese proceso. Es una enseñanza que no debemos olvidar, que no debemos perder. Es una oportunidad de poder mejorar o acompañar a las prácticas habituales la virtualidad. Así que, bueno, son las dos cosas. Sostener lo bueno que hemos conseguido con la virtualidad, por supuesto, en el marco de una actividad presencial plena.